hola amigos soy raúl madera reclamada esto no madera es por y propileno es una tabla esta de corte la compré en un chino muy barata estoy cortando la para hacer un experimento básicamente era simplemente para que sepan que todas sus herramientas de carpintería sirven también para cortar plásticos aluminios si tenemos discos de bastantes dientes el secreto por lo que estuve probando para cortar este tipo de plásticos es pasar bastante rápido no vamos como la madera vamos al ritmo que va cortando digamos pero esto podemos empujarlo un poco hacer un poco de de que vaya más rápido para que para que nos quede menos rebarba porque el plástico se calienta con la fricción del disco y genera todas estas re barbitas que están viendo acá y después este cuando nos queda así con poca rebarba le pasamos una lijita fina y ya está nos queda como está este lado que también corte y nos queda perfecto acá logré esto lo voy a usar para hacer una prueba con el router con una base en este porque si no nos queda todo esto de acá ahí lo voy a poner más en cámara para que lo vean bien esa es la re barbita que les hablaba que igual la podemos sacar así con la mano y tal pero queda un poco desprolijo el corte en el plástico por esto del calor y la fricción entonces es mejor pasar una lijita y listo nos queda chiche pero se puede cortar perfectamente estos tipos de plásticos sin mayor problema Raúl madera reclamada no te olvides de seguirme campanita y todas esas cuestiones estoy en instagram estoy en youtube y estoy en facebook también tengo una página de madera reclamada muchas gracias por los metros prestados nos vemos